¡Hola! Soy Edu Gómez, fotógrafo de belleza, de publicidad, además de formador y retocador. Como nos pasa, casi todos los fotógrafos tengo una parte de mi trabajo que es más personal y otra parte comercial. He trabajado tanto en España como en Londres, pero siempre en proyectos relacionados con la moda, con la publicidad, siempre en el sector de la belleza. En este curso de Domestika vamos a hablar del revelado digital de archivos RAW, con uno de los softwares más populares en este aspecto, Lightroom. Empezaremos desde cero y pasaremos por todos los módulos viendo la interfaz del programa y además aprenderemos a crear presets o ajustes preestablecidos para saber sacarle el mayor partido a todas nuestras imágenes. Empezaré por decirte quiénes son y por qué son mis influencias, veremos qué es un archivo en RAW y para qué sirve y los diferentes tipos de archivos RAW que podemos tener. Abriremos Lightroom y crearemos nuestro primer catálogo, veremos un poco la interfaz para que luego podamos recorrer los diferentes módulos. Importaremos nuestras primeras imágenes hacia la biblioteca y además veremos cómo visualizar estas imágenes de diferentes formas. Moveremos y renombraremos archivos para ayudar a Lightroom a mejorar el catálogo, filtraremos y etiquetaremos nuestras imágenes, tanto con metadatos como con palabras clave y además crearemos colecciones de estas. Antes de empezar con el módulo revelado te voy a enseñar a calibrar tu cámara con una tarjeta ColorChecker. Este paso es muy importante porque le vamos a decir a nuestra cámara qué colores se está captando exactamente. Una vez calibrada la cámara empezaremos con los ajustes básicos donde podremos modificar la exposición para aprender un poco más detalle en brillos y sombras y además modificar el equilibrio de color. También veremos diferentes tipos de reencuadre con la herramienta de recortar, cómo trabajar con curvas dentro de los archivos en RAW y veremos la pestaña HSL donde podremos modificar por componentes de color, también cómo hacer imágenes en blanco y negro y además las copias virtuales. Con dividir tonos te enseñará a dar un tono a las luces y un tono a las sombras. Si a nuestra foto le falta nitidez tendremos la pestaña de detalle. Mediante la corrección de lente intentaremos quitar esa aberración cromática que puede tener nuestra fotografía o distorsiones y viñeteos innecesarios. Además veremos las herramientas que nos permitirán retocar nuestras fotos por zona. Haremos diferentes presets y ajustes preestablecidos y así tendremos una base para retocar todas nuestras fotos. Conocerás también unos módulos muy interesantes dentro de Lightroom. Mediante estos módulos podremos crear una web o crear un libro en PDF para presentar a un cliente o una hoja de contactos. Al final también te quiero mostrar otro flujo de trabajo con otros reveladores, por ejemplo utilizando Capture One o Bridge con Adobe Camera Raw. Llegado a este punto tendrás los conocimientos necesarios para tener todas tus fotografías dentro del catálogo de Lightroom y poder revelar sacándole el máximo partido posible. Para este curso necesitarás una cámara de fotos que dispare en RAW, un ordenador con Lightroom instalado y si quieres calibrar tu cámara de fotos necesitarás el ColorChecker Passport. Lo ideal sería que tuvieras conocimientos básicos de fotografía y si pudiese ser conocimientos básicos sobre qué es el histograma, qué son los niveles y las curvas. Este curso va dirigido tanto a fotógrafos como a aficionados o diseñadores que si quieren iniciar en el revelado en RAW. Con este curso tendrás un flujo de trabajo muy completo en un fluido para que puedas sacar el máximo partido a todas tus fotografías.